Corazón grito, besa todo digno, la iglesia quemada, la piña dorada, vamos a bailar con el sube cantar Quieres lo que es vano, bailar y pagando, todo lo mojito, en el sacrificio, vamos a bailar con la verdad Vamos a ganar la tumba, a remover la rumba, a vencer y la tron, con el hecho de regreso Con ganar la tumba, a remover la rumba, a vencer y la tron, con el hecho de regreso Esta vida loca, a mirar la foca, a salar un sabor, con el hecho de regreso Oh 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 ¡Gracias!